Decía en los bloques anteriores que se llegan prácticamente ya las horas de las definiciones. La hora en la cual Morena tendrá que definir quién es el representante, el coordinador, pues, de la defensa de la cuarta transformación. Y por eso esta tarde tengo en línea ya en la vida Zoom a Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez y Asociados. Vamos a hablar de la reciente encuesta que ha levantado esta casa demoscópica, esta encuesta que determina cuál es la fotografía del momento, cómo están, cómo se mueven, quién tiene en este momento las preferencias de cara a esas definiciones. Así que, si ya lo tengo justo en este momento, voy con él para platicar unos minutos con respecto a lo que han encontrado en esta, le digo, su más reciente encuesta. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente esta tarde. ¿Cómo te va? Igualmente. Muy buenas tardes. Oye, hicieron ya nuevamente un levantamiento y, pues, han encontrado resultados que, no sé tú, sí han variado, pero creo que la definición sigue como nos las presentaste hace unas semanas, Jorge. Así es. Ha habido muchísima estabilidad en las preferencias. Realmente, digamos, dentro de la contienda interna de Morena no ha habido cambios importantes, sustantivos, tanto en nivel de conocimiento como en la contienda interna. No tú recordarás que en la contienda interna teníamos, la última vez que platicamos, hace seis semanas aproximadamente, había una ventaja de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de 12 puntos porcentuales. Hoy día la ventaja es de 13 puntos porcentuales. Prácticamente no ha habido mucho movimiento. Ha habido más movimiento, digamos, en la parte baja de la escala, ¿no? Aquellos otros aspirantes que tienen un porcentaje relativamente bajo de apoyos. Pero lo que estamos observando es que la opinión pública está muy estable. Ha habido pocos cambios, incluso en los niveles de conocimiento. Ya se encuentran en niveles altos de conocimiento tanto la jefa de gobierno como... La ex jefa de gobierno como el ex canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Han subido poco porque ya realmente los niveles en los que están, ya solamente les falta porque los conozcan la gente que está menos interesada en política y yo creo que eso se van a enterar de lo que pasa pues una vez que ya haya nominaciones. Ya que estén las definiciones, ¿no? Perdón, sí, ya que estén las definiciones, pues entrarán en ese bloque ya de lleno, ¿no? Sí, y si lo ponemos en perspectiva, digamos, las últimas seis semanas, el cambio quizá más importante fue en niveles de conocimiento, pero del campo opositor, en el caso de Xochitl Galvez, que aumentan sus niveles de conocimiento, pero también le aumentan sus negativos, ¿no? Porque la confrontación con el presidente de la República, pues no necesariamente es algo que le vaya a generar simpatías, obviamente no entre los simpatizantes de Morena, pero también en una buena parte del electorado partidista. Entonces, en términos generales, se perfila un escenario relativamente estable, pudiéramos esperar que puede haber pocos cambios, aunque ciertamente esto no se acaba hasta que se acaba, pero hay pocos cambios, siguen bien posicionados Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y pues la gran pregunta es, una vez que se defina, digamos, las especificidades de la encuesta de Morena, pues, ¿qué tanto pudieran influir estos cambios? Yo creo que van a influir poco, digamos, en relación a lo que hemos estado midiendo diferentes casas encuestadoras. Jorge, a ver, tengo solamente espacio ya para dos preguntas, porque el tiempo, ya sabes, es cortísimo, pero quiero primero preguntarte algo. A ver, había por ahí, pues, ya sabes, en política todo se mueve, de que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, el ex canciller, estaban en un empate técnico. De acuerdo a los números que tú has visto, y que muchos hemos visto en las diferentes encuestas, pero concretamente en la tuya, ¿la diferencia se acortó, no se acortó? Por lo que veo, sigue siendo la misma, pero tú me lo dirás. No, la diferencia aumentó un punto porcentual de 12 a 13 puntos, y esta diferencia está muy por encima, digamos, del llamado margen de error. El margen de error estaríamos hablando de que la diferencia entre ellos tendría que ser entre 6 y 7 puntos porcentuales, y es de 13 puntos porcentuales. Entonces, la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum es estadísticamente significativa en nuestra encuesta, y, pues, prácticamente en la gran mayoría de las encuestas que se han difundido. Hoy decía Marcelo Ebrard, presentaba en la conferencia que dio a las 11 de la mañana, que incluso en la firma está arriba. Sí, él presentó el día de hoy en sus redes sociales una encuesta de una firma. Quizá la única precisión que haría, y por qué es diferente de los resultados de la encuesta que presentó el excanciller, es diferente a nuestra encuesta y otras encuestas, es que la nuestra se trata de una encuesta en vivienda, y la que él presentó es una encuesta telefónica que es realizada a través de grabaciones, las llamadas Robopols. Entonces, son diferencias importantes, sustantivas, entre ambos métodos, y quizá yo lo único que añadiría es que la encuesta de Morena se va a realizar en vivienda, no va a ser una encuesta telefónica ni con grabaciones. Ok, entonces, tú ves firme entonces la diferencia que hay, de acuerdo a la encuesta que ustedes levantaron en vivienda, firme la diferencia que hay entre las dos posiciones, que son, vamos a decirlo pues, de cara a la definición, pues son los dos finalistas, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, y el ex senciller Marcelo Ebrard. Así es, desde el inicio y desde hace varios meses, ellos eran los dos que estaban mejor posicionados, el ex secretario de Gobernación, don Augusto López, hizo una campaña muy activa, de mucha presencia en algunos medios, en espectaculares, pero, pues el que no haya crecido tanto en las encuestas o no haya crecido, te habla de la dificultad de posicionarte en un contexto de interés público como el que estamos viviendo el día de hoy. Tengo 30 segunditos, estimado Jorge, pero no quiero dejarte de preguntar esto, Juan, con relación a la oposición, ¿cómo ves las posiciones de cada uno de los que van a definirse en Morena y lo que está enfrente en la oposición, que en este caso, pues fue el boom, y hay que decirlo, Xochitl Galvez? Fue Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Crill son los que pasaron a la siguiente etapa. Ellos utilizaron reglas diferentes, utilizaron dos encuestas, una telefónica y una en vivienda. La telefónica tiene resultados mucho más favorables a Xochitl Galvez que la encuesta en vivienda, donde prácticamente hay un empate técnico dentro del margen de error entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. La telefónica es muy clara la ventaja para Xochitl Galvez y el método que ellos decidieron usar o las reglas que decidieron usar es que le iban a dar más importancia a la de vivienda, pero también iban a incorporar un dato telefónico, ¿no? Que es ahí donde tiene la ventaja clara Xochitl Galvez. Muy bien, pues estimado Jorge, te agradezco el tiempo que nos dedicas. Parece que si algo más allá de lo que está previsto, pues no pasa, pues todo está definido conforme lo que hemos visto en las últimas semanas. Gracias, ministro Jorge. El agradecido soy yo. Gracias, le digo, con esto que es una encuesta que parece que le, pues apunta, ¿no?, a que la definición sería hacia la doctora Claudia Siembra, pero solamente que algo diferente ocurriera, pero parece que hasta hoy así está marcado.